¡Sicario! ¡Mira! No, no se puede dar a mamá de hoy. ¡Mira! ¡Usted es mi madre! ¡Ay, entonces es mejor que el cabrito lo vaya! ¡Ay, mira, mira! ¡Mira donde se acaba de dar! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío, Señor Jesús! ¡Ay, Padre amado! ¡Mira, mira!